Impala lucha contra leopardos, cocodrilos y hienas observe la audaz huida de un impala de un leopardo, hienas y cocodrilos en este emocionante encuentro con la vida silvestre capturado por un turista en el Parque Nacional Kruger. El leopardo que mató inicialmente dudaba mucho tanto de la hiena como de los cocodrilos, por lo que hizo uno o dos intentos poco entusiastas de recuperar su alimento, pero no tuvo éxito. Todo este alboroto y ruido atrajo a otra hiena. Este era más grande y parecía tener más confianza. Instantáneamente fue hacia los cocodrilos y mordió al impala, tratando de robárselo. La primera hiena ahora también confiada con su amigo alrededor, se unió al tira y afloja. Las dos hienas intentaron usar tácticas para robar la comida nuevamente, pero esta vez solo les quedaron algunos restos de carne y la mayoría se la llevó el cocodrilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!